Amigos, seguimos en este espacio de música y más especial en este inicio de año 2015 y bueno, los vimos hace un buen rato iniciando el programa y ahora los tengo por acá sentados Ailén Solánez, gracias por estar Tony Lugón, gracias por venir habían estado con nosotros acá hace un tiempo, entre otros proyectos que también ustedes pues están insertados de una forma, hacen algunas colaboraciones y ahora están ya acá nuevamente el 2014 fue un año de trabajo, 2015 también se espera que para ustedes sea un poco más movido quizás por este cambio, cuéntame Tony, esta unión con estos músicos, con ella, estos temas cuéntame, ¿qué está pasando? Bueno, a ver, como todos saben, yo empecé en este mundo de la música a través de Easy un saludo y mucha felicidad en este año nuevo, muchas cosas buenas les deseo y nada, somos vecinos vivimos, estamos ahí uno al otro y empezamos, me gusta mucho el trabajo de ella a ella le gusta mucho lo que me gusta, mi trabajo, mis cosas, mis aspiraciones pues donde va, lo que yo quiero mostrar musicalmente y entonces ya empezamos a trabajar primero empezaste a trabajar en el disco mío como tal en la producción musical del disco y demás y después yo, oye, pues también voy a mezclarme en un proyecto que fue idea de Jordano Serrano un proyecto que se llama Trance que, bueno, se llama Trance y entonces el proyecto este es de una manera sacar, rescatar estos sonidos de la música Trance de finales de 80 y de los 90 también de eso se trata lo que estamos haciendo unido a esta sonoridad también electrónica al momento es un sonido electrónico con esta tendencia también Trance un poco de Dance también pero es una base electrónica más actual sí bueno, tú compones, arreglas tocas teclados todo lo que puedo y cantas también eres un poco la mujer orquesta ¿no? no, no tan así ojalá así fuera la mujer ¿haces música para los visuales también? ¿así también? sí sí, me gusta mucho a mí me gusta crear no electrónica, ¿no? música más no, no, no no solo electrónica pero sí a mí me gusta crear la música el proceso de creación de la música lo que voy escuchando lo que voy ¿sabes? lo que va saliendo de todo y me gusta bueno, con todas las ideas de Tonito me encanta su visión de lo que quiere hacer de lo que quiere mostrar ¿sabes? un poco lo que estáis haciendo se distancia de otras tendencias de la música joven y pop en Cuba tiene otra otra en sonido en imagen en música pop más bien básicamente música pop sí, sí sí, pero creo que tiene cierta quizá ustedes como son los protagonistas bueno, no más sí también es más electrónico como tal y eso también queremos queremos que sea también más electrónico que pop y eso es lo que hace queremos que sea más electrónico que pop y esa fusión hay que todavía lograrla todavía estamos trabajando el primer tema que hicieron empieza un poco como que raro se puede decir sí, se va evolucionando y después se abre más la armonía se abren otras cosas el tema se desarrolla más en ese primer tema también están las manos de Yamir Reyes sí, es una composición de él es un arreglo de él nosotros colaboramos con él pero casi todo el trabajo lo hizo él Yamir Reyes de Diabú de Diabú sí y entonces que también tenemos muchos padrinos y mucha gente que también es vecino que también es vecino que también es vecino de nosotros vivimos todos ahí mismo en el mismo barrio entre 50 y 44 ahí estamos todo el mundo ahí está todo y se vive en 64 o sea que toda esa zona ahí está está nutrida de mucho arte yo sé que que bueno sería muy prematuro bueno ya casi tenemos que terminar pero bueno algunos planes así por lo menos que se puedan comentar con este proyecto bueno en el caso mío bueno me imagino también Tonito queremos ¿sabes? lograr ese sonido consolidarlo que tenemos que solidifique todo esto y hacer todo lo que aparezca trabajar tocar hacer videos todo estamos todavía en la parte de la selección de temas preparando el repertorio para cuando esto esté establecido ya que todo esté más limpio y más logrado y se escuche el sonido que queremos entonces ya salir a la calle a mostrarse a la gente bueno yo lo puedo proponer e invitar a que estén en un música más a principio del año bueno a principio del año en este año 2015 perdón ya uno tiene la costumbre de que ayer puede seguimos atrás del año ya yo digo 2014 aceptan venir nuevamente a música más nos encantaría somos fans del programa del director Sebastián saludo y por supuesto como no claro que sí bueno los despido entonces para que me levanto gracias gracias para que bueno regale con tu tema gracias adelante Tony muchas felicidades para ustedes y bueno para toda la banda amigos sigamos en este espacio especial de inicio del año 2015 música y más por supuesto y bueno con Tony Lugones también con Ailén parte de este proyecto interesantísimo que están defendiendo y que creo que va a ser una sensación en este año que recién comienza adelante la música con la música Gracias.